Hola tío, Pepe. ¿Cómo estás? Tío, este video lo estamos haciendo de la manera más natural, mira, ¿no? Estamos como los simples pobres mortales que somos. Pero el video que te estamos preparando ahorita es para pedirte unas disculpas por la falta de comunicación que hemos tenido contigo. Yo me quiero disculpar, mi familia se quiere disculpar contigo. Creo que tú has sido una pieza fundamental para el desarrollo de todos nosotros, la nueva generación Carlita, mi hermana y quien te habla. Y creo que has jugado un rol muy importante y siempre, bueno, yo, que soy menor que tú, te he visto como un ejemplo. Aunque de pronto no me creas al 100%, o sí, no lo sé, pero siempre te he visto como un ejemplo. Como ya te lo he dicho varias veces, siempre te he visto como un tipo que camina con perfil bajo pero que es sumamente agresivo con tus ideas. Y eso yo, a mí, me has transmitido esas ideas y te quiero agradecer por ser parte de mi formación. También te quiero expresar todo mi cariño con este video, te queremos mucho, te quiero mucho yo con mi familia, en tu presente, te queremos bastante. Y no quisiéramos que estés triste, tío. Disculpanos, disculpanos si mi mamá ahorita se está yendo a la tienda, porque tiene que atender, sorry. Pero disculpanos si es que te hemos de pronto dejado de lado. No se debe hacer eso, lo reconozco, eso ha pasado. Y no estamos dispuestos a seguir haciendo. Así que este video es para pedir disculpas, para decirte lo mucho que te queremos, tío, de verdad, de corazón. Y queremos integrarnos un poco más contigo, que formes más parte de nuestra familia porque lo eres y porque eres una pieza fundamental. Por lo menos yo lo considero así, de corazón, de verdad. Eres una parte muy importante para mí. Y quiero que pueda hablar para el resto, que también para el resto lo eres. Así que, por favor, si en algún momento necesitamos para conversar, espero que aceptes de buena voluntad, ¿no? Nosotros todos tenemos problemas en la vida, pero es en los peores momentos como estos, como la pandemia, que nos podemos dar cuenta de quiénes verdaderamente son las personas que te quieren. Y aquí me hago presente yo. Bueno, la taranta de mi madre está en la tienda. Ahorita viene, no te preocupes, pero ahorita voy a hablar también. Tiene que decir algo. Hola, tío. Bueno, como ya dijo Pocho, este video es para expresarte nuestro cariño y también para pedir disculpas por, tal vez, haber sido un trato en algún momento. Pero quiero que sepas que yo tengo guardado en el corazón de talla y estudios, que no por el hecho de ser cosas materiales, por eso los tengo guardados en mi corazón, no, sino por el hecho de que te sacrificaste para poder darme algo a mí. Y eso yo lo valoro muchísimo y por eso siempre me siento orgullosa de tener una persona como tú en mi familia. Y tal vez no te llamo muy seguido o no te lo digo muy constantemente, pero siempre estoy orgullosa del tío que tengo. Y gracias por, no sé, darme esta computadora, gracias por dejar tus cosas para mí y te prometo que yo te voy a recompensar no solamente dándote cosas materiales, sino también expresándote todo mi cariño y amándote más constantemente. No porque me vea la obligación, sino porque siento que te mereces eso y más. Entonces, quiero que sepas que te quiero muchísimo y que todo el éxito que yo tenga va a ser gracias a ti. Y pues, ahora te va a hablar mi mamá. Hola hermanito. Bueno, me da mucho gusto, más que lo que yo te pueda decir, es el reflejo de mis hijos. Lo que son mis hijos es lo que yo he formado. Y me doy cuenta que el sentimiento que tienen para ti no es que giro, desnace de corazón. Y aunque tú no lo creas, bueno, pues, como dijo Pocho, eres un ejemplo de ser guerrero. Porque tú luchaste conmigo de que no un año, sino toda la vida, has luchado conmigo siempre por quererme ver que yo salga adelante. Ayer te pido disculpas por los desarrustos que se cometieron, pero creo que me entiendes que el tema de salud de mi madre es muy importante. Lo que no pude recalcarte es que no es que uno te quiera quitar, que tú compartas con tus amigos. Tú te cuidas, lo he demostrado. Nadie ha dicho que fuiste quien lo contagiaste. El problema es que para mí era que, lo que yo quiero que entiendas es que si sales a tomar, que guardes prudencia, ¿no? Porque prudencia en el sentido de que tomes en demasía y que no sepas de tu vida. Eso es lo único que nos preocupa a todos. De ahí, bueno, cada uno tiene el derecho de hacer con tu vida lo que quiera, ¿no? Y sé que tú te cuidas porque piensas en mi madre y porque tú la quieres mucho. El motivo de este video ha nacido, hoy nos reunimos con Carlita para, obviamente, tomando las precauciones en un campo abierto que es moche, al aire libre. Porque tocamos el tema, ¿no? De que no es posible que nadie, ni incluyo, seamos consecuentes con las muestras de cariño y afecto, sea a través de una llamada, a través de actos que demuestren que eres muy importante en nuestra vida. Y nosotros no queremos que te pase nada. Es por eso que tal vez las reacciones de Adela, de Víctor. Cuando ha pasado este tema de mi madre, creo que ha sido una llamada de atención de Dios a través de mi padre para que nosotros tomemos conciencia. Yo sé que tú quieres mucho a la familia. Tú me da mucho gusto lo que dice Pocho, eso no lo habíamos conversado, pero él reconoce que la formación que ellos han tenido es gracias a tu esfuerzo también porque tú estuviste siempre día a día, siempre lo has estado queriendo que yo salga adelante y bueno. Ahora ya estoy en eso, ya estoy encaminada. Yo te prometo que las cosas van a ser para vivir de todo como tú quisiste siempre, verme superada y no estar en mi lado. Te quiero mucho, hermano, muchísimo. Nos importas más de lo que tú te imaginas. Solamente quiero que algunas cosas, a veces no son como quisiéramos, es porque queremos servir para ti. Nos debemos una conversación y creo que va a ser Navidad porque estamos planificando irnos para allá a pasarla, bonito en familia. Yo creo que en adelante las Navidades van a ser juntos, a donde sea, quizás aquí y allá, pero juntos como familia. Termino este video diciendo que hermanito mucho, lo mucho que te quiero, no me gusta ver, no me gusta que estemos distanciados, molestos. Quiero que tú también te unas a la fuerza que estamos metiendo, le puches al grupo para poder ser la familia que tanto anhelamos, una familia unida, una familia que va a progresar. Tenemos muchos planes, muchos proyectos y contamos contigo. Te quiero mucho, hermano, chao. Chao. Un abrazo, tío. Hola, tío, ¿cómo estás? Bueno, te he grabado este video. Primero para recordarte lo mucho que te quiero, porque eres muy importante en mi vida. Eres una persona que representa mucha alegría, muchas anécdotas. Y sobre todo, esas ganas bonitas que siempre tienes de pasarla bien, de hacernos sentir bien. Y también para recordarte que eres muy importante en mi vida. Si bien es cierto o no, te lo he dicho muy seguido, quiero aprovechar esta oportunidad para decírtelo y para que sepas que siempre vas a estar en mi vida y que siempre vas a ser una persona importante. Yo te quiero mucho, tío. Y te agradezco por siempre estar cuando te he necesitado, por ser esa persona que ha alegrado mis días cuando han sido tristes y por saber que cuento contigo. Yo sé que eres esa persona a la cual podemos recurrir y sabemos que siempre vas a estar para nosotros. Y créeme que eso es muy importante para mí. Y yo te quiero agradecer por eso. Te quiero agradecer por todo el tiempo que nos has dedicado a mis primos, a mí, a mi abuelita, a mi abuelito, a tus hermanas. Y decirte que nunca olvides que aunque somos tu familia y no somos perfectos, te queremos mucho y siempre vamos a estar para ti. Y que no importa lo que suceda, siempre vamos a ser una familia. Y que aunque somos seres humanos nos podemos equivocar. Siempre, siempre quiero que recuerdes que somos personas que te amamos. Y si en algún momento te hemos fallado de alguna manera, al menos yo te pido disculpas, pero eso no significa que te ame más ni menos. Siempre te he amado y te voy a amar todo lo que mi corazón puede, tío. Te quiero mucho, Pepinillo. Tú sabes que eres muy especial para mí, de verdad. Y gracias por todo lo que has hecho, por mi maíta y por todos, en especial por mi mamá. Yo sé que las personas no somos fáciles y yo sé que debe va a ser muy difícil todo lo que has pasado en tu vida. Pero yo te agradezco porque si hay algo que te representa, es ese hermoso corazón que tú tienes. Ese corazón que tú tienes de quitarte lo que no tienes o quitarte lo poco que puedes tener en ese momento y darlo. Ese es una persona con un corazón muy hermoso, tío. Y eso es algo que no se encuentra así nomás. Por eso te quiero agradecer. Te quiero recordar que te amo mucho. Y que nunca, nunca olvides que siempre, siempre te voy a querer un montón. Chao, tío. Cuídate. Chao, tío. Chao, tío. Gracias.